¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenido una vez más a su canal Cultivo en Casa, una forma de cultivar. Mi nombre es Sebelio y hoy en este video, a petición de algunos suscriptores que me habían pedido que yo les enseñara cómo germinar las semillas de berenjena. La berenjena pertenece a la familia de la Solanacea, lo cual son familia de los pimientos y los tomates. Pero hoy les voy a enseñar cómo germinar las semillas para que tengan excelente resultado y puedan tener sus plantitas para plantar. Así que hoy les enseño el procedimiento. Para eso ustedes pueden conseguir las semillas compradas, las que vienen algunos sobrecitos, o pueden comprar alguna berenjena en el supermercado para poder extraer las semillas. Para esto ahorita voy a comenzar partiendo la berenjena para poder sacar las semillas para ponerlas en nuestra maceta. Para germinarlas de esta manera partimos primero. Y pues aquí pueden observar que estas son las semillas las cuales vamos a utilizar nosotros. Aquí están las semillas, tienen un parecido a las semillas de los pimientos, pero estas son las semillas de la berenjena, las cuales pues vamos a utilizar. Para esto voy a sacar aquí algunas semillas de esta manera. Ustedes solamente cuando parten una berenjena ese mismo día pueden hacer la germinación o las pueden extraer y ponerlas a secar. Pero yo lo que realizo para tener excelente resultado es que una vez que yo ya compré una berenjena, la parto, extraigo la semilla y la llevo a germinar directamente a la tierra en una maceta. Bueno, aquí hemos extraído la semilla. Ahorita a continuación les voy a enseñar el proceso para que ustedes puedan tener los excelentes resultados en la germinación. Bueno, pues aquí les muestro que ya he extraído la semilla de la berenjena. Ahorita a continuación voy a mostrarles una maceta donde nosotros vamos a colocar la semilla. Aquí tengo esta maceta, lo cual pues con ayuda de nuestras manos vamos a remover la tierra. Una tierra que esté bien abonada, húmeda. Así como puede ver yo lo principal que hago es remover la tierra. De ahí pues lo que hago es tomar la semilla de berenjena después de removida y lo que hago es regarla solamente, como puede ver así. De esta manera regamos unas cuantas semillas en nuestra maceta. Como le había mencionado, debe estar húmeda la tierra y lo que vamos a hacer, lo que realice es solamente cubrir poquita las semillas. Ya que se las cubrimos demasiado, nuestras semillas de berenjena no van a germinar. Las semillas demoran aproximadamente de 8 a 10 días, hasta puede demorar un poquito más, depende de la humedad que nosotros tengamos en nuestra tierra. Una vez que ya nosotros tenemos este procedimiento, lo que vamos a hacer es regar, ahí puede ver que está regando, de esta manera. Y si notamos que algunas semillas no están completamente cubridas, cubrimos con poquito de tierra. Lo que debemos permanecer es nuestra maceta a la sombra. Cuando nosotros notemos nuestras semillas de berenjena que empiezan a germinar, la podemos colocar al sol. Entonces lo que debemos hacer es mantener nuestra maceta húmeda para que empiecen a germinar las semillas. Y así, pues una vez que ustedes noten que ya estas semillas están empezando a germinar, se lleva al sol. Y a partir de 10 días ustedes deben notar ya su primera matita de berenjena germinada. Ahorita a continuación yo les voy a mostrar, les voy a mostrar a ustedes lo que es el resultado de una germinación que yo realicé de la berenjena, lo cual ya tienen más de 10 días, ya les voy a mostrar a ustedes los resultados para que también ustedes puedan ver sobre el procedimiento que les estoy enseñando, que sí se obtienen resultado, porque a veces si nosotros enterramos las semillas demasiado, las semillas no germinan, sino se escudren. Y pues este es un método súper fácil y sencillo, el cual pues lo invito a ustedes que vean completamente el video, lo lleven a cabo. Ahorita a continuación les muestro los resultados. Bueno, aquí a continuación ya que está el resultado, puede ver ya las matitas de berenjena, aquí lo estamos mostrando. Ya que está empezando lo que es, es a salir su primera hojita verdadera. Como ya les había mencionado, tiene más de 10 días, los cuidados que requiere tenerla donde le dé el sol, debemos regar nuestra tierra cada tercer día. Solamente hay que permanecer que esté completamente húmeda la tierra para evitar que las plantitas de berenjena se mueran. Y también no debemos regar demasiado, porque si se encharca nuestra maceta, lo que vamos a hacer es que se mueran las plantitas, llegando a poder irse las raíces, pues eso sería el cuidado que requiere para tener el resultado de sus plantitas en el semillero de berenjena. Esta es la primer parte que les estoy mostrando del video, más adelante voy a subir la segunda parte cuando yo ya siembre las matitas de berenjena en maceta. Espero que les haya gustado este video de cómo germinar las semillas de berenjena. No olvides suscribirse al canal Cultivo en Casa, activar la campanita de notificación y darle un like. Les envío un saludo a todos, cuídense mucho, hasta un próximo video. ¡Gracias!